Ahí donde nace, donde sale el calor Sin los disfraces, sin el simulador Conjuga lo que sabes con todo miedo, amor y fe Para que alguien, luna su desnude Lento poema Viene en rueda y se va La decadencia Dando su variedad Y el que se ríe en el rincón Le falta acostumbrar En su vida loca Al tiempo del amar Y el amor de hoy lo traes, tú lo traigo yo Dejando crecer el pasto Y los pies acariciar La conciencia viva De saber que nada es todo a la vez La conciencia viva Puede ser que aclare todo lo que ves Que el mundo en tus manos No, no puede ser Tú estás Las diez De saber que nada es todo lo que ves Gracias.